Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las plantas medicinales y sus propiedades para nuestra salud. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. A mí me parecen muy bien, yo las utilizo bastante, mucho, sí. A mí ideal, una cosa ideal. Me encantan porque me gusta toda clase de hierbas. En comidas, en cosas de bebida, en todo me gusta. Hombre, para las plantas medicinales no me parecen mal siempre y cuando sean, pues yo que sé, gastar cremas que son hechas de plantas medicinales, infusiones. Pero no creo que para curar ningún mal sea lo más correcto. A mí me parece que está muy bien utilizarlos, está perfecto. Porque hoy en día no solo nos tenemos que fiar de lo que son los químicos, sino también de cosas naturales. Pues me parece muy bien siempre que sea un complemento a la medicación que te diga el médico y estés informado sobre los usos y las precauciones que tienes que tomar. Yo creo que sí, porque los efectos que tienen incluso son más beneficiosos que los medicamentos. Prefiero tomarme un medicamento de planta medicinal que un medicamento de farmacia. La planta medicinal no puede sustituir al medicamento. No. Sustituir no, yo creo que complementar. No, que va, nunca. La medicina ya ha avanzado mucho y estamos, a ver, puede ser un complemento, pero tanto como para sustituir a la medicina, no, nunca, jamás. Yo creo que no. No, los medicamentos sí, pero las plantas medicinales yo creo que no tienen efecto secundario. Yo de momento lo que me he tomado no me ha hecho ningún efecto secundario. Algunas sí, otras no, porque hay algunas que están pasadas por laboratorio, pero hay otras que no. Yo creo que no, todo depende si lo tomas en demasía, pero pienso que de una manera bien repartida y tal, yo creo que no crea efectos secundarios. Hombre, supongo que si te tomas en exceso de alguna planta, algo tiene que tener, o sea, tampoco puede ser bueno hincharte a cosas medicinales de estas, ¿no? Está el aloe vera, es muy beneficioso para la piel y tiene muchos efectos, la melisa también y la valeriana. Aloe vera que sirve para cremas y para ducha y para muchas cosas, que es una planta que a todas a la piel le va muy bien también y como esas hay muchas. El poleo, la manzanilla, plantas así, pero medicinales, medicinales, no. O la manzanilla para el estómago, la melisa creo que es para los nervios. La manzanilla para los ojos y el estómago, el eucalipto para la respiración y el sistema respiratorio y la cola de caballo que es diurética. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Torrontegui, el estécnico superior en dietética y naturópata. Muy bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, estamos muy contentos de poder compartir contigo este programa porque va a ser un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de las plantas medicinales, como les comentábamos al principio del programa. Y vamos a comenzar preguntándote a qué llamamos planta medicinal. Mira, hubo una mujer llamada María Treven que acuñó una frase. Ella decía que las plantas medicinales son la farmacia de Dios. Precisamente las plantas son aquellas plantas que, o bien por el uso ancestral que ha habido a lo largo de los siglos, se sabe que tienen ciertos efectos terapéuticos, o porque incluso la ciencia ha comprobado que los tiene. Esas son plantas medicinales. Muy interesante. ¿Y cuántos tipos de esta clase de plantas existen? Bueno, tenemos las típicas plantas que conocemos, que crecen en una ladera. Tenemos arbustos, tenemos los árboles, también tienen sus propiedades medicinales. Y también tenemos los hongos, que son plantas en realidad también. Son básicamente cuatro. ¿Y cómo se pueden utilizar todas estas plantas medicinales? Bueno, la forma más común de hacerlo, como la gente hace, es en infusión. El problema es que, a pesar de que es lo que la gente más hace, es la forma terapéutica más suave. No es la mejor forma, digamos, si tú quieres un valor terapéutico. Tengo que decir también que, igual que comemos verduras, y hay verduras que se cultivan de forma convencional, y verduras bio, hay plantas convencionales, hay plantas bio también, que son de más calidad. Eso en primer lugar. Infusión en primer lugar. Tenemos luego los extractos. Para hacer un extracto, que es un concentrado de plantas, se necesitan seis kilos de planta. A partir de seis kilos se hace un concentrado, que son unas gotas, que pueden ser extracto hidroalcohólico o extracto de glicerina vegetal. Entonces, en tercer lugar, algo que se conoce menos son los aceites esenciales, pero es lo más concentrado que existe en las plantas. Entonces, tiene un valor terapéutico muy alto. Y, por último, una planta se puede comer cruda. Yo hoy he comido ortiga cruda en la comida del mediodía, pero es algo que normalmente la gente no hace. Y se puede en las plantas, hay muchas plantas medicinales que se comen. Bueno, cruda, pero la habrás cocinado un poquito. No, no, la he comido cruda y lo único que hace falta hacer es remojarla en agua 20 minutos y directamente te la puedes comer y no pincha y regenera la sangre. Y tiene unas propiedades increíbles la ortiga. Juan, lo vamos a probar. Como luego aparezcamos con la lengua hinchada y roja, vamos a ir a visitarte. No te preocupes porque es antialérgica encima. Vaya, bueno, lo probaremos, lo probaremos. ¿Tienen efectos secundarios las plantas medicinales? Bueno, hay algunas que tienen y hay otras que no tienen, obviamente. Yo te pongo un ejemplo sencillo, la ruda, por ejemplo, se sabe que es una planta abortiva. De hecho, desgraciadamente, muchas jovencitas han ido buscando la planta de la ruda para abortar. Por eso, sanidad en un momento dado la prohibió. O sea que sí, hay que considerar que hay algunas que tienen y otras que no tienen. Es como que nos parece que los medicamentos sí los tienen, pero las plantas medicinales no, ¿no? Y no es así, las plantas también. No es así, también. Interesante. ¿Para qué donencias consume la gente plantas medicinales habitualmente? Bueno, hay muchísimas. Tensión arterial, problemas de circulación, problemas digestivos, colesterol, problemas de inflamaciones. Incluso mucha gente empieza a utilizarlas para el cáncer también. Vamos a conocer si te parece algunas plantas que pueden resultarnos útiles para diversas sintomatologías. Comenzaremos por las plantas medicinales que podemos tomar para un catarro, porque por desgracia son muy comunes. Para un catarro posiblemente la mejor sea la echinacea. Además de la echinacea se puede usar malva, se puede usar sauco, se puede usar reisi, que es un hongo muy, muy bueno para el sistema inmunológico. Hay muchas más, pero esas serían algunas de las que yo escogería. ¿Y las escogerías en infusión, en pastilla, en aceite? Yo normalmente para el refiriado suelo usar siempre extracto, porque te explico algo muy sencillo. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza plantas para intentar dormir mejor o para que el sueño sea más, digamos, la gente note mejor descanso. Si tú tomas una infusión, hay mucha gente que no lo hace ningún efecto. En cambio, si de la misma planta tomas un extracto, entonces sí lo notan. ¿Por qué? Porque es más concentrado, simplemente. Entonces yo me voy más a los extractos. Muy bien. Vamos a ir también hacia el dolor de garganta o la ofonía. ¿Qué plantas medicinales nos recomendarías para este tipo de dolencia? Pues mira, los cantantes profesionales saben que hay una planta muy buena para la voz, que es el erísimo, también se le llama la hierba del cantor, y muchos cantantes profesionales la utilizan antes y después de cantar sus conciertos profesionales. Es la que más, también se puede usar el tomillo, pero especialmente el erísimo es una planta que no se conoce, pero que es muy buena y que muchos profesores también utilizan. Interesante. Yo, desde luego, no la conocía. Yo creo que nuestros oyentes tampoco. Para la tos, ¿qué podemos tomar para la tos? Para la tos se puede usar la drosera, el malvavisco, el tusílago, la menta es muy buena, se conoce más como uso digestivo, pero para la tos es muy buena también la menta. Esas cuatro son buenas plantas. ¿Y para relajar los nervios, que es otra afección que nos martiriza muchas veces? Bueno, mucha gente utiliza la valeriana, pero yo no la suelo recomendar porque el olor es muy desagradable, con lo cual yo prefiero recomendar pasiflora, melisa, amapola. Son plantas muy buenas e incluso en niños pequeñitos se pueden usar algunas de ellas. Bueno, pues hemos visto algunas plantas para el catarro, para la afonía, para la tos, para los nervios. ¿Y nos dirías algunas plantas medicinales que nos pueden ayudar para las digestiones pesadas? Digestiones pesadas, puede ayudar un boldo, puede ayudar un cardomariano, por ejemplo, son dos plantas que se utilizan mucho, el diente de león también, son plantas hepáticas que lo que hacen es ayudar a que el hígado genere más bilis, si hay más bilis se digiere mejor la comida. Yo estoy tomando nota de todo esto, espero que en casa también estén tomando nota de todas esas plantas, porque realmente parece como que no conocemos lo suficiente las plantas medicinales, me da la sensación. Entonces, vamos a hacer aquí un librito de plantas y sus usos. ¿Qué plantas nos ayudarían en caso de estreñimiento? Es algo también muy habitual y la verdad es que los fármacos a veces nos sientan mal. Cierto, para el estreñimiento se suele usar mucho la hoja de sen, el problema es que la hoja de sen irrita un poquito los intestinos, entonces yo prefiero recomendar la frángula, por ejemplo, la cáscara sagrada o incluso la zaragatona, que es una semillita que tiene una fibra que se llama psyllium, que es muy buena porque lo que hace es un efecto escoba, es un efecto muy suave, no irrita nunca y hay que tenerla en cuenta esa. Zaragatona, has dicho. Zaragatona, semillas de zaragatona. Adentro hay una fibra especial que va muy bien para los intestinos. Es que hay plantas que no he escuchado nunca. Muy bien. ¿Y para los golpes y las contusiones? Bueno, para los golpes la típica planta que se usa en España es la arnica, la arnica montana. Se puede combinar con un arpaofito y se usa mucho. Yo recomiendo muchísimo porque, por ejemplo, las personas mayores que tienen cantidad de dolores diferentes, yo le recomiendo aceite esencial de menta piperita y es muy efectiva para calmar todo tipo de dolores, contracturas, artrosis, cualquier desgarro muscular, muchos deportistas, incluso una tendinitis, que pruebe la gente aceite esencial de menta piperita. Es muy efectivo. Bueno, pues mira, tampoco lo hemos probado en ese sentido. De menta nos hacemos infusiones o caramelos para los golpes, pero lo vamos a probar. Vamos con la hipertensión. También es una dolencia muy habitual en la población española. ¿Cierto? Pues la población española que tiene muchísimo olivo, la hoja de olivo es una planta medicinal que está comprobado, que tiene propiedades para modular la tensión. Además de que se ha descubierto, de paso lo comento, ciertos componentes antioxidantes en el olivo. Es curioso, todo el mundo sabe que un olivo puede vivir mil años, incluso dos mil años. Entonces, es un árbol longevo y las cualidades de sus hojas y de su aceite también hacen que seamos más longevos. Vaya, vaya. Vamos a hablar también de la depresión. ¿Qué plantas nos recomendarías para la depresión? Bueno, la depresión, hay una planta que sobresale sobre todas las demás y es el hipérico. Se ha usado, funciona, da resultados. Es cierto que si es posible hay que evitar usarla con antidepresivos, pero cuando se usa bien y cuando se usa a su dosis y en extracto, no tanto en planta, es efectiva para la depresión. Se la podemos tomar, pero no con los medicamentos. Luego vamos a ver por qué. Sí, muy bien. Tenemos hasta algunas plantas de efecto incluso revitalizante. Sí, hay muchas plantas revitalizantes en España. Por ejemplo, lo que la gente no sabe es que el romero es el ginseng español, digamos, porque es revitalizante, es energético. El ginseng coreano, obviamente, es una planta extraordinaria para eso, tiene propiedades muy, muy buenas. Y otra que especialmente va bien a las mujeres es el eleuterococo. No sé si se oye hablar. A mí eso me suena a bacteria, a virus o algo así. No, es una raíz. Se usa la raíz de la planta. Es una especie de ginseng, pero en vez de ser coreano es de origen ruso y va especialmente bien a las mujeres. Muy bien. Bueno, nosotros tomamos nota de todo esto. Yo creo que después vamos a volver a ver varias veces el programa para tomar nota adecuadamente. ¿Qué pasa con plantas como el café o el té? Porque también son plantas, pero a lo mejor no son tan positivas, ¿o sí? No, es cierto que son plantas que tienen alcaloides, que son sustancias químicas que son tóxicas. Se sabe que los alcaloides irritan los riñones. Se sabe, porque se ha estudiado, que las personas que beben entre uno y cinco cafés aumentan un 60% el riesgo de infarto al cabo de los años. Se sabe. Y hay otros muchos inconvenientes como la gastritis, la úlcera, problemas renales, palpitaciones. Recuerdo un caso muy interesante. Un amigo mío médico, hablando con él, me contó que tenía una paciente argentina que le habían detectado un tumor cerebral. Y dijo, bueno, prefiero ir a Argentina. Y fue a Argentina. Le operaron, le sacaron el tumor y por curiosidad ella, después de la operación, preguntó, oye, ¿de qué estaba compuesto el tumor? Y los médicos le dijeron, estaba compuesto de café. Había sobre todo cafeína en el tumor. Con lo cual no solo es una toxina el alcaloide del café, sino que es una neurotoxina. Quiere decir, que puede atravesar la barrera encefálica y llegar hasta el cerebro. Bueno, bueno, muy peligroso. No sé yo si vamos a volver a tomar café. Nos lo vamos a plantear. Vamos con otra pregunta que a muchas personas yo creo que les interesa, Juan. El tema de la pérdida de peso. Adelgazar es un tema que a todos nos interesa y muchas personas utilizan las plantas. ¿Crees que habitualmente se utilizan de forma adecuada? No, no se utilizan adecuadamente porque la gente busca un efecto milagro. Yo no me cuido, yo no como bien, entonces voy a buscar una planta para que me adelgace. En realidad, las plantas no tienen tanto un efecto adelgazante, sino más bien diurético. Yo no usaría plantas para adelgazar. Más bien una alimentación equilibrada, deporte, el estilo de vida. ¿Puede tener interacciones negativas las plantas medicinales con los fármacos? Y yo creo que esta es una pregunta muy interesante. Sí, hay algunas plantas que se ha estudiado que sí tienen interacciones con fármacos. Por eso, por ejemplo, antes mencionábamos la depresión, todos los psicotrópicos, los fármacos de tipo psiquiatría y tal, hay que tener más cuidado. Y yo, por ejemplo, pues con una depresión no tomaría ningún fármaco o si quisiera tomar el fármaco no tomaría un hipérico, por ejemplo. Igual cuando hay un enfermo de corazón hay que cuidarse mucho de lo que se le da. Entonces, yo prefiero no dar plantas si no estoy seguro si le va a ir bien la planta. Muchos fármacos están elaborados con plantas, con principios activos de plantas. Sin embargo, da la sensación de que el mundo de las herboristerías y las farmacéuticas están muy distantes y a veces hasta enfrentados. ¿Por qué? Bueno, hay muchos intereses comerciales de parte de farmacia. Entonces, lo que quiere la farmacia es, como se han acostumbrado siempre a ganar mucho dinero, es a ganar más dinero. Por ejemplo, antes mencionábamos el ginseng. El ginseng se introdujo en España hace más o menos unos 30 años atrás. Nadie conocía el ginseng. Los herbolarios dieron a conocer el ginseng. Se empezó a vender. Había negocio. Entonces, las farmacias dijeron, queremos vender ginseng nosotros ahora. Y a veces ocurre algo peor. Y es que no solo ellos quieren quedarse con el trabajo que se ha hecho a través de los herbolarios, sino que encima prohíben a los herbolarios vender y solo quieren venderlo ellos. Con lo cual, ¿hay intereses comerciales? Sí, desgraciadamente. Bueno, las plantas sirven para prevenir, sirven también para curar. Y cuando ya no dan para más, pues podemos pasar a los tratamientos químicos. Pero yo no sé si realmente los médicos tienen conocimiento acerca de las plantas y sus propiedades, pues a lo mejor para poder prevenir o darnos algún tratamiento antes. Porque sabemos que los medicamentos muchas veces nos arreglan una cosa y nos estropean otra. No, en realidad los médicos en su carrera no estudian nada de fitoterapia. Así como los farmacéuticos sí, ellos no. Sí que hay algunos médicos que después de haber estudiado su carrera estudian fitoterapia, pero en general ellos no saben de plantas y muchas veces desaconsejan el uso de las plantas, pero en realidad no saben y entonces por ignorancia. Es que a veces me da la sensación que no solamente el cuerpo médico desconoce acerca de las plantas medicinales, sino que la sociedad en general hemos olvidado algo tan importante que a veces nos recuerda a nuestros abuelos, pero cada vez menos. Sí, desgraciadamente tenemos una sociedad en esto bipolar. Quiere decir, hay un gran grupo de personas que creen ciegamente en la industria farmacéutica y en los fármacos, pero tenemos otro grupo de personas que estudian e investigan y leen y se dan cuenta que hay una sabiduría enorme en todo lo que es la fitoterapia. Entonces tenemos la sociedad dividida en ese sentido. ¿Pueden realmente entonces las plantas sanarnos de nuestras dolencias o solamente prevenir o eliminar sintomatología? Pueden prevenir y pueden curar. Yo creo que eso es científico. Hay estudios científicos que demuestran que hay plantas que tienen efecto curativo. De hecho, la abuela de cualquier médico de hoy en día se curaba con plantas medicinales, aunque ellos no saben nada de plantas. Llevamos siglos, incluso milenios, es que en diversas culturas del mundo la gente se cura con plantas. El problema es que legalmente hoy, por ejemplo en España, solo podemos decir que cura algo un fármaco, porque la ley solo permite decir eso, pero históricamente sabemos que hay plantas medicinales que curan. ¿Tienes alguna experiencia personal de alguien que se curó con plantas medicinales? Sí, tengo muchas experiencias. Yo solo te voy a contar una, que es un poco así más llamativa y que es muy cercana, porque es mi propio padre. Mi padre en cierta ocasión tuvo unas hemorragias, perdía gran cantidad de sangre, a tal punto que mi madre me llamó llorando porque estaba en hospital con mi padre. A mi padre le habían hecho varias transfusiones, seis, ocho bolsas, y los médicos le dijeron, está muy mal la cosa y hay riesgo de que se muera. Entonces mi madre desesperadamente llorando y tal. Entonces yo lo primero que pensé, bueno, pues voy a darle sangre de drago. Es una resina de un árbol del Amazonas, es un árbol que cuando tú lo cortas, cae una resina que parece sangre, por eso se llama sangre de drago. Es el mejor cicatrizante que hay en el planeta. Y yo le dije, dale inmediatamente sangre de drago, tres veces al día. Los médicos no sabían nada, mi hermano que es médico no sabía nada, y comenzó a darle. Al día, día y medio de darle, se le cortaron las hemorragias. Yo llegué un día después, se había solución al problema, y los médicos no sabían cómo, pero mi padre se recuperó hasta el día de hoy y he visto hace ya siete años. Bueno, eso nos da un poquito de esperanza. ¿Sirven de algo los medicamentos y las plantas medicinales cuando nuestra alimentación y nuestro estilo de vida no son los adecuados? No, sirven para poco. Yo nunca recomendaría usar las plantas de esa forma. Las plantas no sustituyen mi estilo de vida, mi día a día. Debemos de habituarnos a no pretender usar productos milagro, aunque sean naturales. Las plantas sí son un complemento, pero no podemos sustituir toda la salud de una persona y colocar la fe en una planta. No podemos saber eso. Juan, ¿hasta qué punto crees que debemos usar plantas medicinales en lugar de medicamentos farmacológicos? Vale, yo como norma usaría plantas medicinales, pero si en alguna ocasión me viera en una enfermedad muy grave o mi vida corría riesgo, yo tomaría un fármaco. No es problema. Lo importante es entender que tenemos nosotros la capacidad de decidir si queremos tomar o no un fármaco. El médico tiene dos funciones, que es diagnosticar y recetar. Pero nosotros no estamos obligados a tomarnos el fármaco. Entonces, yo puedo ir al médico que me diagnostique y luego yo puedo decidir si quiero o no tomarme el fármaco y usar una planta medicinal o otro producto cualquiera. El problema que a veces los médicos creen que porque ellos receten un fármaco sí o sí te lo tienes que tomar y yo he hablado con muchísimas personas que se sienten coaccionadas a tomar un fármaco. Pero somos libres de hacerlo. Entonces, yo primero usaría las plantas y en caso de gravedad, pues en alguna ocasión se puede usar un fármaco. Es un buen consejo. Bueno, la verdad es que hay mucha gente que seguro que se queda con ganas de saber más. Juan, yo sé que tienes un blog y que además tienes también una consulta personal para las personas que tienen dudas. Me gustaría que pudieras comentarle a los oyentes. Muy bien, pues sí, tengo un blog y atiendo consultas tanto presenciales como por videoconferencia y teléfono. Si quieren contactarme, pueden hacerlo en remediosnaturales.es barra consultas. Remediosnaturales.es barra consultas. Bueno, pues nos quedamos con esa información y ya saben, las plantas medicinales pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud y a paliar ciertas patologías siempre y cuando mejoremos al mismo tiempo nuestro estilo de vida. Así que muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros en el programa de hoy. A vosotros. Hemos aprendido muchísimo. Y vamos en estos momentos a ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. Las plantas medicinales son la farmacia de Dios. María Treven. Culturas de todo el mundo han usado las plantas para prevenir, aliviar o curar. La ciencia moderna ha reconocido que las plantas tienen un valor terapéutico. Muchos fármacos tienen principios activos de plantas medicinales. Existen plantas casi para cualquier dolencia o enfermedad. Las plantas medicinales tienen interacciones peligrosas con algunos medicamentos. Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que tienen a su disposición esa web interesante hopmedia.es en la que van a poder disfrutar de interesantes programas de televisión como este, programas también de cocina, programas muy interesantes y también programas de radio a la carta. Por supuesto, tienen también a su disposición la página web quécurso.es donde van a encontrar cursos totalmente gratuitos. Y, por supuesto, si desean hacernos llegar alguna opinión, alguna duda o alguna propuesta para futuros temas, ya saben, escríbanos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es Nos tenemos que despedir. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!